Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo poner un video en pantalla completa en KineMaster. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación tú la puedes obtener a través de las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store y Play Store. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a KineMaster. Muy bien, una vez aquí, pues vamos a irnos a Galería y vamos a elegir el video que deseamos, pues ponerlo en pantalla completa. Listo, entonces pues para completar nuestra pantalla simplemente tenemos que ir girando nuestro video. Y como tú puedes observar, ya la pantalla se ha llenado. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. También quiero decirte que nos regales un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente video.